muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de aquacool tenemos aquí bueno pues un proyecto nuevo aunque no es nuevo una especie de continuación de de uno anterior y además que no está terminado aún como veis que falta muchísima decoración pero bueno este es el acuario que teníamos como como gambario que en realidad estaban ahí las las bolas galas y que ahora están aquí y bueno está por ahí hundida porque son bastante escurridiza a la hora de grabarla la verdad pero bueno a lo que íbamos hemos trasladado el bet aquí el otro acuario de 18 litros el coco un poco que tapizamos en su día con el char y tal ya no lo tenemos pero he prestado un familiar porque quería tener un acuario al mismo familiar que me ha dejado él está está una y ya lo expliqué en el montaje de de este acuario y bueno pues finalmente pues hemos trasladado el bet aquí nos ha parecido bien porque el otro acuario estaba en el salón al que tenía un acceso más difícil no porque está en esta situación pues tenemos los los ordenadores y tal y bueno pues tenemos un acceso más fácil a ella está más tiempo por aquí cerca y bueno pues le podremos dar más cariño se sabe al beta os cuento un poquito el montaje bueno el sustrato es el aqua agro este de sean free le hemos puesto el filtro de de esponja perdón vaya como estoy hoy filtro esponja con canutillo ya ciclado por supuesto el agua entera lo utilizamos del otro acuario el otro acuario cuando nos lo llevamos a la casa del para que este código lo pusimos a ciclar de cero para que él viviera también lo que es un ciclado bien hecho y aquí bueno pues hemos puesto un poco de lecho de java un par de tronquitos que ya veré la forma que les doy y hay algunos restos de musgo de java que tenía aquí que lo tenía esperando para llevárselo al familiar este vale y ahí saca algunos restos así que bueno cuando empiece a crecer pues ya le tenemos forma y lo pondremos en algún tronco o ya veremos el calentador he puesto este de mientras aunque no me gusta demasiado realizamos la revisión y ahora que lo estamos utilizando pues de hecho que no tenga termómetro pues no obliga a tener el momento de este puesto para estar continuamente controlándolo y así que lo vamos a cambiar en breve buscar en uno mini porque el de blau mini que teníamos pues se lo ha llevado también para que no tuviera que mucho elio con el calentador ya que estaba prefijado a 25 grados pues le dejé ese y ya buscaré yo uno del mismo estilo para este acuario bueno al final bueno hemos montado aquí una mini fit room ¿no? se podría decir con estos dos acuarios y bueno hemos aprovechado el tema del oxigenador que tiene dos salidas jugaba para la paridera que está ahí arriba y otro pues para el filtro este y bueno aquí ya veremos que iremos poniendo que plantar le pondremos al beta para que esté a gusto pero quiero ponerlas todas en la parte de atrás la parte de adelante la quiero dejar limpia para que el beta se vea pues en primer plano y bueno pues este es el proyecto así que espero que os guste aquí tenemos una hoja de de una hoja de almendro que es esta de jbl que ya enseñamos en algún vídeo y así que bueno pues así queda esta habitación la verdad es que está quedando bastante bien me gustan como están quedando estos estos proyectos así que bueno espero que os guste a vosotros a mí hemos reforzado el mueble hemos reforzado bastante con escuadras y tal para que no haya problemas aquí por ejemplo en escuadras hemos reforzado por todos lados para que aguante el peso de los dos acuarios aunque ya os digo este de 84 más este de 20 pues son más de 100 litros y hemos visto a necesario reforzar el mueble entero y bueno ya no me entretengo más espero que os guste este nuevo proyecto y nada un saludo nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis suscribiros al canal si no lo estáis y darle a like a los vídeos y esto nos ayuda pues a seguir creciendo